Confirmadísimo, Florencia Peña acaba de renunciar al Bailando 2020. No va a estar, no va a ser de la partida. Un beso enorme, Flor. Te vamos a extrañar. La verdad que sí, jurado. Un jurado. Un jurado. Además, una gran compañera, queridísima en la flía y todo. Así que la verdad es que es una gran pena, pero a rey muerto, rey puesto. El show debe continuar. Y ya en la flía, ya el Chato Prada, Federico Esperanza agarraron la agenda que tienen así y empezaron a buscar quién puede reemplazar a Flor Peña. ¿Quién? Y acá están. Mirá, tenemos tres nombres que les vamos a dar. Y los tres, y esto que quede claro, ya se reunieron con el Chato y Fede y ya están hablando de dinero, condiciones. No se se reunieron, no, pará, no se se reunieron. Ya están hablando. Están hablando, todavía no hubo reunión, están hablando. Hay una que ya se reunió. Claro. Pero no sé si las tres saben, ¿eh? Me parece que una se va a quedar con nosotros, ¿eh? Ah, las tres ya saben. Las tres ya saben y ya hablaron. Si las tres ya hablaron. Ya está avanzado. Para venir un minuto, no me puedo acercar. Lo que me parece que no saben ellas es que había otras candidatas. Ah, claro. Siempre sos el único. Siempre sos el único. No, Mirá, no, Mirá, no. No hace su programa. No, porque entendés que a cada una le hablaron, me parece, que lo que querían que vuelva y nosotros ahora le estamos contando que en realidad había dos más que también eran. De estas tres figuras que le vamos a romper, una ya fue jurado. Ah, te voy a decir también que son tres mujeres. Eso. Bien. Tres mujeres. Una fue jurado. Sí. Una fue campeona. Sí. Ah, claro, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. Campeonísima, 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 pero no fue jurado. Sí, sí, sí. O sea que no es Laurita Fernández. No es Laurita Fernández. Pero se repite... La Laurita Fernández ya es. Se repite la fórmula de que campeona va jurado, digamos, en ese sentido. Exactamente. Sí, sí, sí. Como Laurita. A ver, ¿quién tenemos ahí en el sobre? A ver, ¿quién puede reemplazar a Flor Peña? Tenemos a esta persona que ya fue jurado y que ya estaría hablando con... Está hablando con los chicos, ¿no? Es potencial, que es la señora Moria Casal. Muy bien. Muy bien. Vamos, Moria. Que el otro día cuando la tuvimos, José, ¿te acordás que le decíamos? Qué lindo que vuelva Moria. No sé si se lo dijimos o lo hablamos fuera del aire. No, lo dijo y ella propuso otra cosa. O sea, Laurita, pero en ese momento estaba todo el jurado. Claro. Claro, ella dijo que estaba en conversaciones, o sea que si iba a hacer otra cosa acá... Si había propuso que quería hacer público. Claro, algo así. Algo nuevo. Como que quería representar al público como jurado, sumar algo más. Lo que pasa es que no quería sacar a nadie, Moria. Ahora ya se fueron. Qué buena ciudad. Y no va a querer. Y esto es realmente una revelación. A ver. Esta persona, si mal, bailando, debutaría como jurado. Debutaría como jurado. Es campeona. Es más. Es brava. Es buena. Creo que es tricampeona. Oiga. Sí. Histórica. Estamos hablando de que el reemplazo de Flor Peña puede ser Florencia Guiña. Lo que no es muy peleadora ella, ¿no? Sí, no me la imagino peleando. No sé. Bueno, no siempre tiene que... Flor Peña tampoco peleaba. ¿Te acordás el tiempo que tardó Flor Peña en encontrar ese rol? Que todos la criticaban, la querían sacar, no la sacaron, empezó a pelearse. Para mí a Flor Peña también le va a pasar un poco esto de... Claro. Porque la van a buscar para pelear. Es lo que le pasó a Laurita cuando la sentaron primero ahí que todo el mundo iba y le pegaban, le pegaban. Me parece que Flor Peña le va a pasar un poco eso. Le van a cobrar... No le gusta mucho la confrontación a Flor Peña. Me parece que no se siente cómoda en la pelea. Sí, pero tiene su carácter. Sí, pero fue cambiando eso también. Hasta que se acomode. No, obviamente que tiene su carácter y responde y todo. Pero entiendo que... Todo depende de quién le ponés enfrente también. Exactamente. Bueno, recordemos que Nico Quiato va a bailar. Claro. Y la flor que se le es. Bueno, Flor Viña ahí sentada. Si Mica Biciconte... Sí, está como desaliñado ahí. Si Mica Biciconte va y le dice un par de cosas, Flor Viña no se puede quedar callada. Hay que adoctrinar desde el jurado. Como campista, cero. No lo sé. Lo que sí les digo, que esto es una bomba. ¿Ah, sí? Esto tampoco fue jurado. Ah. No. Estuvo en la pista, pero lamentablemente nunca ganó. Casi gana. Casi gana. El casi no sirve. No, casi. El casi... Ay, casi me caso con... Ay, casi salgo con... Es verdad. Uy, yo casi, casi Pampita me da bola. Cebollita es subcampeón. Casi, casi. O sea que vuelve por la puerta grande si va a ser jurado. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Es una figura muy, muy polémica, pero muy, muy polémica. Me encanta. Sí, sí, sí. Que todo el tiempo da que hablar. Ah. Que ha sufrido mucho la opinión ajena también, ¿no? Realmente es polémica. Está muy, muy... Digamos que estamos todo el medio con la lupa a ver qué hace esta mujer. Estamos todos mirando así. No necesitamos lupa porque eso te... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? Sí, la lupa. Ella la sostiene, la lupa. Sí, sí. Con unos lentes normales de sol. Sí, sí, no pasa nada. Siempre te mete un escandalete cada uno o dos meses. Sí. Un escandalete te mete. Sí, sí, fuerte. Y hace como uno, ¿eh? Que lo hemos tocado en este programa. Es más, voy a dar un dato que a nadie le importa y que nadie se va a acordar. A ver. A ver. Pero fue jurado en un programa que yo conduje. Ah. Mirá. Ah, no sabía. Ni él se acuerda. Claro. Que había que cantar. Claro, había que cantar. Ah, ¿y qué tal era como jurado? Ella, era... ¿Quién le importa? No, señor. No. No sean malos. Chicos, no, aquí le importa el programa. Pobre José, chicos. No, aquí le importa el programa. No le hagan bowling. El programa ese sí importaba, chicos. Bueno, espera, ¿era buena como jurado? Porque esto le va a importar a ella. No se acuerda. ¿Tengo que decir la verdad? Tengo miedo. La verdad, como jurado, ese programa no fue un gran aporte. Bueno, pero es otro momento. Claro. Otro momento. Otro momento también. Y era un programa que no tenía polémica. No, no, no. Era simplemente... Pero ella estaba en su mundo. A mí me cae re bien, pero estaba en su mundo. ¿En qué época de su vida estaba? ¿En qué época de su vida estaba? ¿Casada, cocinando para el marido? No, estaba separada. Ya estaba separada. Se estaba convirtiendo en la vengadora. Estaba haciendo videos. Estaba haciendo videos. Estaba haciendo videos. Pero muy querida también la productora. Muy querida por Marcelo Tinelli. Muy talentosa, además. Muy talentosa. Divina, la verdad que divina. ¿Qué más podemos aportar? Actriz, gran actriz. ¿Cómo fui? Actriz, cantante. Fenómeno. ¿Cómo que no nos haces datos? Niña Prodigio. También. Niña Prodigio. No es Andrea del Boca. No es Andrea del Boca. Podría ser Andrea del Boca. Sí, no fue jurado a Andrea del Boca. Sí, obvio. Aparte, perdón, fue jurado de un certamen que produjo Ideas, que era el de High School Musical. Claro. Que salió 20. 20, claro. Que conducía Matías Martín. Y a mí me da que Andrea del Boca debe ser genial, porque cuando le salta a Andrea del Boca... Me imagino con Celeste, siempre Celeste. Sí, sí. Me imagino toda contenida diciéndote una cosa muy hiriente, pero muy hiriente. Claro. A ver, ¿quién es? ¿Lo decimos? Sí, se pasó. ¿Lo decimos, Jesús? Señoras y señores, la persona que puede reemplazar, es más, si hay una cuestión de posibilidades, yo diría que la que más posibilidades tiene es esta persona. ¿En serio? De las tres, sería 40, 30, 30. Está bien, suma 100, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cuál es? Intuición. Tiene olfato, Listorti. Intuición. Va a tener un problema... Y conoce a los que decide. Y va a tener un problema grande con algunos miembros del jurado. ¿Ah, sí? No, con los miembros no, con el jurado. ¿Con todos? Con los miembros del jurado. No, con... Pará. Sobre todo con jurado que tiene el miembro, porque con los hombres el jurado... No, compita. Con los miembros del jurado. No, con el jurado. Está bueno con el... O con los jurados que tengan miembro. Exacto. Con un jurado que tiene miembro. Señora, señores... Ay, ¿por qué me llevas a esos lugares? Estaban bien los miembros del jurado. Señora, señores, la persona, y repito, para mí tiene un 40% de posibilidades, la persona tiene un 30%, esto es a nivel personal, intuición pura. Ahora, puede llegar a reemplazar a Flor Peña en el jurado. Va a ser un escándalo, ¿eh? Bien. Nada más, nada menos... Bien. ...que Jimena Barón. ¿Qué? ¡Está buena! ¡Está buena, me gusta! Está buena, me gusta. Pará, ¿pero en qué versión vendrá? ¿Versión la tonta o versión la cobra? ¡Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Eh? No, yo creo que tiene que inventar una tercera canción. Claro, la cobra recargada. La perdonadora. Sí, claro, la perdonadora. Claro, es verdad. La perdonadora. ¿Cómo vuelve? ¿Como la tonta o como la cobra que te cobra todo? No, no, la tonta. Cobrar va a cobrar. Reconciliada. ¿Sabés cómo volvería yo? La que la saca superada. No, como la que pone la otra mejilla. No, no, eso no, pará. Eso no, Denise, eso es grave. ¡Qué católica! ¡Qué católica! Y si vas a cobrarle y volvés con él, le estás poniendo la otra mejilla. Es perdonar, es... Es sanar, es sanar. Es sanar, es sanar. Sí, está bien. Es sanar. Nada, la cuestión es que se llama la balón también. Es amor, dice Lupe, que está enamorada. Entonces, repasemos. Convengamos que las tres figuras son espectaculares para el bailar. Las tres figuras. Estamos hablando de Moria Kazan, que puede estar él bailando. Yo en lo personal te digo, a Moria la extraño del jurado. A mí Moria me parece que sabe tocar justo, sabe emocionar. Sí, sí, sí. Si hay que pelear y hacer un... Y si se le plantan, ella no tiene problema. Y aparte de las tres, es la que más peso tiene, ¿no? En cuanto a figuras. La verdad que es una figura sin desmerecer a las otras dos. Y me parece que Moria es una figura. Y se le puede plantar a Polino, a Ángel, a quien sea. No, y aparte es una diva. Y es una diva. Es realmente una estrella de este medio. Y conoce el juego del jurado como poco. Porque lo hizo muchos años y lo hizo realmente excelente. Por eso, Moria es uno de los posibles reemplazos. Flor Viña, que también sería interesante en el rol del jurado. Así como Laurita Fernández en su momento pasó de bailarina y campeona al jurado. Lo mismo puede pasar con Flor Viña, que si bien año pasado no ganó, pero estuvo ahí en la final con su ex, puede pasar tranquilamente al jurado y también conoce cómo es el juego. Pero a mí me da que Flor va a sufrir un poco. Me parece que hasta que se acomode va a ser de los jurados que entraron y sufrieron. Sí, es muy del estilo. Y Ximena, la tercera opción, me parece que va a ser de las que entran y va a ser para escándalo. Sí, acuérdense que aparte de Nico Quiato, que va a estar bailando, va a estar a lo mejor bailando Laurita Fernández. Porque Laurita Fernández quiere que esté bailando. Ah, sí. Por eso no quieren que esté en el jurado, porque como Laurita baila tan bien y hace bastante que no baile en la pista, a diferencia de Flor Viña, que bailó el año pasado, tienen ganas de que baile. Está bueno. Pero no porque no se merezca el jurado. Muchas veces Laurita dijo que su lugar era bailar, no tanto el jurado. Sí, sí. Paso raro. La producción, el chato, Fede, Marcelo, quieren que realmente esté bailando en la pista. Y ahí abrió otro frente entre Laurita Fernández y Flor Viña. Acuérdense el año pasado o el anterior, el tema del... Nicolás Cabré. Nicolás Cabré y la foto y todo eso. Hubo llamado. Hubo llamado. Laurita la llamó a Flor Viña y le dijo, sacá esa foto que subís, que estaba promocionando la tira. La novela. Laurita, ¿vas a querer que Flor Viña le esté poniendo puntaje? No. Para mí no. No, es verdad. Para mí hay algo que... Tú le he sido parecido igual. Es, porque una cosa es decir, yo quiero volver a la pista, pero si te juzga Moria, y otra cosa es decir, vuelvo a la pista y viene ella a ocupar mi lugar y... Sí, 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 es raro. Es raro. Debería aceptarlo porque Flor Viña fue juzgada por Laurita. Sí. ¿Qué es verdad lo que decís? Me parece que... Y se la bancó. Y se la bancó. Sí, pero no es. Poquito, viste que Flor dejó ese año el bailando, la reemplazó Mary del Cerro, ¿se acuerdan? Sí. Sí, es verdad. Hace dos años. Con el 2018. Bailaron poco. Es verdad. ¿Eras una especialista? Sí, era especialista. ¡Ay! Sí, me acuerdo. Claro, tú te acuerdas todo. Porque si hablás de antes del 2018, no sabés nada. No existía. ¿Quién es la mole-moli? A ver. No, eso sí. Eso lo sé. Sí, sí, sí. Bueno, entonces confirmadísimos estas tres figuras. Una de ellas, confirmado, una de ellas va a ser la que reemplace a Flor Peña en el jurado. Lamentamos, le mandamos un beso enorme. Ella dice que no se siente, Flor Peña, ¿no? Dice que no se siente en condiciones porque falleció hace muy poco su padre. De hecho, acá lo hemos hablado y le mandamos un beso. No se siente bien para poder enfrentar un bailando. Y obviamente, la fría se lo respetó, como corresponde, y se la entendió. Sí, le mandamos un beso enorme y la queremos. ¿Y cuándo se resuelve esto? Porque no tienen mucho tiempo. ¿No? Sí, en estos días. En estos días. O sea, antes de que termine esta semana, por ahí ya tenemos flamantes jurados. Ojalá, ojalá. Ahora te la baila encima, ¿viste? Y a vos, Jesús, ¿qué te dijeron? ¿Que tienen preferencia por alguna? ¿Vos qué hablaste de la...? Jimena Varón suena fuerte. ¿Viste? Ah, pa. Sí, porque... ¡Jimena Varón! La guanta. La guanta. ¿Le gustó o le gustó? La guanta. En cambio, es Muriakazán, suena más bajito. ¿No va a estar Muriakazán? La guanta. ¿Qué tiene ahí? Jimena Varón. Discúlpame, ¿por qué habla con los micrófonos, chicos? Uno para el control. ¿Dos micrófonos? Uno para el control y otro para el programa. Sí. No me expliques, ya lo sé. A mí me vas a explicar por qué tenés dos micrófonos. Los chistes no se explican. Es vicioso, es muy vicioso. Qué cosa, Dios mío. Es visoso, no vicioso. Allí no me hicieron, Bolón. Es visoso, no vicioso.